Cuando estaba trabajando con la idea inicial del logo de Wilson, Wilson lo que tenía en mente era una tienda de reventa de tenis per se. Así que el proyecto per se enfocó originalmente en tenis. Sí, él tenía visualizado añadir ropa, pero eso era como el pasarle el tiempo. Así que mi punto de partida para el logo fue un gavete. Wilson Stop surgió. Obviamente el amor que tengo por los tenis, desde chiquito siempre me han gustado los tenis. Cuando empecé la universidad, pues tenía que, obviamente, yo me saqué un carro nuevo, quería pagar el carro y todo, y pues quería hacer algo para mí, como ser como dueño o propietario de algo. Tuve el ejemplo de mi familia, de mi tití, donde yo trabajé a mi inicio, que fue en la farmacia Monteverde. Allí fue que tuve la imagen de dueño de algún negocio y ese fue mi modelo y mi ejemplo. Y pues yo dije, pues si voy a hacer algo mío, pues que sea algo que me guste, algo que me satisfaga, algo que me llene, como es algo que voy a hacer por tantos años. Y pues ahí llegó el tema de la tienda, de la tienda no, perdón, de los tenis. Y yo dije, pues me gustaría vender tenis. Vender tenis exclusivos que no lleguen en Puerto Rico o tenis de alta demanda. Pues así fue que comenzó todo. Cuando empecé a hacerlo, pues yo como que siempre tuve la visión de hacer algo a largo plazo. Tuve ideas con mi familia, con mis amistades, como que ya en un futuro, pues quisiera tener una tienda que se llame Wilson's Toys, o sea, fue mi idea, ¿sabes? Siempre tuve eso en mi cabeza, que quería tener una tienda. No sabía cuándo lo iba a lograr, ni cuánto tiempo me iba a tomar, pero siempre quería, pues era mi sueño tener una tienda. Wilson's Toys, o sea, siempre fue la visión. Y la marca, también cuando yo más o menos tenía el croquis de lo que quería hacer, pues me senté con Adrielo, que fue el creador del logo de nosotros. Me reuní con él, estuvimos varias horas en la reunión. Él me hacía muchas preguntas de qué tú quieres hacer, a dónde tú vas. Y ahí entonces yo le di toda la información que tenía, todo lo que yo estaba haciendo y a dónde yo me veía, y ahí fue que él creó el logo de nosotros. Por lo general en el proceso, cuando yo voy a crear un logo, a mí no me gusta buscar referencias ni nada, cosa que no se contamine la pureza del proceso, ni la idea que pueda salir. Entonces, simplemente agarré un, recuerdo que para ese agarré un gavete y literal era un ejercicio, un juego, donde yo le estaba dando curvas a este gavete a ver si yo podía formar las iniciales. Y entonces, de ahí salió algo similar a lo que es el logo hoy día. Pero entonces me fui a trabajar lo digital y ahí es que entonces sale la forma del WS con el gavete. El logo ha contribuido mucho al éxito de la marca, ya que fue una representación perfecta de lo que yo estaba haciendo. Cuando yo veo a alguien con una camisa, ya sea en persona o en Instagram o en las redes, me llena mucho de satisfacción porque nunca pensé que iba a, ¿sabes?, a gustar tanto. Obviamente trabajamos con un propósito, queremos llegar a algún lugar, pero me llena de mucha alegría y satisfacción. Cuando las personas me dicen, mira, fui para tal lado y todo el mundo tiene tu marca o tantas personas tienen tu marca y se lo pusieron aquí y se lo pusieron acá, pues yo a veces ni me lo creo, por decirlo, porque uno está tan enfocado en trabajar y hacerlo, que a veces uno ni se lo cree, algo como increíble. Todo el mundo aportando un granito, pero que no sé a veces cómo se logró a que eso pasara. Cuando yo veo mi marca, veo autenticidad y exclusividad. Pues al verlo afuera ya en sus funciones y la gente, artistas usándolo, se siente nítido. Es más, para mí es un poco más emocional, más personal la parte de que sí es tan nítido que los artistas y esté ese spotlight ahora en lo que es la marca, pero yo recuerdo más el proceso de cómo nació y cómo era este proyecto Wilson llevándolo desde que era esta idea bien básica hasta lo que es ahora, pues me emociona más ese trayecto de verlo crecer en lo que fue ese juego de gavete con dibujo manual a lo que es la marca ahora. Trabajar con Wilson, por lo menos, a mí se me hace bastante fácil. Él es una persona, no sé si nace de la amistad o ya es su forma de ser, pero el proceso por lo menos conmigo corría bastante easygoing, me deja trabajar. Simplemente pues, mira, tengo esta idea en la cabeza, me gustaría hacer esto, no sé cómo lo voy a hacer, no sé tampoco en específico, pero te da la suficiente data y la suficiente libertad como para tu poder crear a gusto. Adriero significa para mí, para la marca mucho, ya que desde mi inicio, pues yo fui de los primeros que también yo le di mi visión, le compartí mi visión y obviamente tenía que ser alguien de confianza, que te inspire a crecer también, pues yo recuerdo cuando estuvimos hablando y eso, él me hacía unas preguntas que aportaban mucho a mi crecimiento y como que siempre creyó en mí. Hemos tenido una amistad a través de los años y la manera de que yo puedo demostrarle mi aprecio, todas las cosas buenas, pues siempre cuando hablamos del aniversario de la marca, siempre pues me gusta colaborar con él y pienso en él, ya que es parte de los inicios, de donde todo comenzó, donde todo era un sueño y él fue el creador de ese sueño, pues ya a través de los años se ha ido materializando y pues es una de las cosas que más disfruto hacerle colaborar con él en mi aniversario, ya que para mí pues significa mucho. Que Wilson me haya pedido que trabajara directamente a la tienda, para mí fue especial, porque muchas veces estos, a veces que estos conceptos de identidad y estos logos uno los prepara y después, sí obviamente los ves por ahí en el wild, como uno le dice, pero no tocas tanto la marca. Aquí siempre Wilson pues me ha dejado, digamos, participar y ver pues materializar ya su sueño y ver en concreto ya que la tienda está cogiendo su forma y tener la oportunidad de diseñarle un mural que básicamente pues recoja la historia desde el sueño hasta donde está ahora, pues para mí fue como sumamente especial. Y agradezco mucho que me haya dado la oportunidad para estar ahí. Adrielo para mí es una inspiración. Cuando yo estoy con él, las vibras de él son bien positivas, me ayudan yo a seguir creciendo. Cuando yo estoy con él, siempre ha sido bien productivo. Como él es desde el principio, es lo más orgánico que pueda haber en una colaboración pues es trabajar una colaboración con Adrielo. Es lo más que me llena siempre de todo, porque, ¿sabes? Está desde el principio, él fue el que hizo el logo. Estas piezas que vamos a lanzar en la colaboración, el aniversario de los nueve años, trajimos el sketch, el primer dibujo del logo de nosotros y el sketch original pues lo llevamos a la camisa, que pues para mí es una obra de arte, una pieza única, que solamente lo vamos a lanzar este año, cierta cantidad limitada y se acabó y ya eso no se vuelve a producir. So, pienso que es un pedacito de lo que es Wilson Stoff y lo que representa todo lo que hemos hecho. Pues en este año, para la colección de aniversario, lo que nos enfocamos realmente es en eso, en mirar hacia atrás y ver los años de construcción de la marca y hasta dónde está ahora. Este, y nada, algo que salía mucho en el pensar del concepto pues era el nueve, que son los nueve años de existencia de la marca. Pues estas piezas de lo que se va a lanzar en este aniversario son especiales porque cuentan la historia realmente de la marca. Este, una de las piezas, lo que tiene como gráfica es una copia del papel que yo usé para el sketch original y las ideas y esas, las notas que yo hice el día que nos reunimos originalmente para el logo. Y la segunda pues se enfoca más en los nueve años. Es una camisa que, las letras que tiene en la parte de atrás pues yo las escribí a mano. Obviamente no en las camisas, pero en el archivo digital. Y la idea era pues escribir nueve veces, nueve veces Wilson Stoff, una por cada año de existencia. Y se creó un pequeño parcho que recoge entonces lo que es el sombrero, que es el símbolo más conocido de mi trabajo, y el nueve. Pero es una colección que realmente tienes la oportunidad de agarrar la historia completa de cómo se formó la marca en esta pieza. Es algo bien especial que vamos a llevar a una pieza en representación para todo el mundo.